Canta, canta, canta conmigo Canta, canta, canta conmigo Una canción puede tener la bravura del mar Y la fuerza del viento también, y la fuerza del viento Una canción puede tener esa dulce quietud De una dulce poesía de amor, de una dulce poesía Puede ser como la luz y el día, como la sombra y la luz Respeja la pena y la alegría Como la cara y la cruz de mi tierra Andalucía Cuando te sientas triste y detenido Canta, canta, canta conmigo Cuando te creas que todo está perdido Canta, canta, canta conmigo Puedes tener una nueva esperanza Y una canción a veces no alcanzas Por eso canta conmigo Cuando te sientas triste y detenido Canta, canta, canta conmigo Porque creas que todo está perdido Porque creas que todo está perdido Canta, canta, canta conmigo Puedes tener una nueva esperanza Y una canción a veces no alcanzas Por eso canta conmigo Puede ser como la luz y el día, como la sombra y la luz Respeja la pena y la alegría Como la cara y la cruz de mi tierra Andalucía Cuando te sientas triste y detenido Canta, canta, canta conmigo Cuando te creas que todo está perdido Canta, canta, canta conmigo Puedes tener una nueva esperanza Y una canción a veces no alcanzas Por eso canta conmigo Cuando te sientas triste y deprimido Canta, canta, canta conmigo Cuando te creas que todo está perdido Canta, canta, canta conmigo Puedes tener una nueva esperanza Y una canción a veces no alcanzas Por eso canta conmigo Cuando te sientas triste y deprimido Canta, canta, canta conmigo Cuando te creas que todo está perdido Canta, canta, canta conmigo Cuando te sientas triste y deprimido Canta, canta, canta conmigo Cuando te creas que todo está perdido Canta, canta, canta conmigo Canta, canta conmigo Gracias.